¿Qué tal amigos de redes sociales? Espero estén teniendo un muy buen día. El día de hoy voy a grabar este video para explicar paso a paso cómo se lleva una audiencia de control de detención dentro del juicio oral penal. Recordemos que para llegar a esta audiencia, el Ministerio Público deberá poner al detenido en disposición del juez de control siempre y cuando la detención haya sido en flagrancia o se tratara de caso urgente. Cumpliéndose estos requisitos, se celebrará la audiencia de control de detención con la presencia del imputado, su abogado defensor y el agente del Ministerio Público. Los objetivos de la citada audiencia son para que el juez verifique si el imputado conoce y comprende sus derechos. Claro, lo más importante para que el juez verifique la legal detención. Más o menos por aquí les voy a ir enumerando los pasos de esta audiencia para que no se pierdan. Número 1. El juez de control declarará abierta la audiencia. Número 2. El juez de control pedirá las partes que se identifiquen empezando por el Ministerio Público, seguido del defensor y terminando con el imputado. Número 3. El juez apercibirá al imputado de que si da datos falsos respecto a su identidad, se le aplicará la presunción legal de sustracción a la acción de la justicia. Número 4. El juez volverá a preguntar al imputado si entiende y conoce sus derechos. Número 8. Si el imputado no entendiera o no conociera los derechos, el juez procederá a explicarle los mismos, prosiguiendo con el paso siguiente. Número 5. El juez procederá a preguntar al imputado si es su deseo designar como defensor al abogado que tiene a su lado. Si este lo designa y el abogado también acepta el cargo, el juez procederá a pasar al siguiente punto. Número 6. El juez dará el uso de la palabra al Ministerio Público para que justifique las razones de la detención del imputado. De esta manera, el Ministerio Público le pueda solicitar al juez ratifique o confirme la legal detención. Número 7. El juez dará el uso de la palabra al abogado defensor para que este manifieste lo que a sus intereses convengan respecto a la legal detención sufrida por su cliente. Número 8. El juez cerrará el debate y procederá a calificar de legal la detención, generándose los siguientes dos escenarios. En el primer escenario, el juez no ratifica la legal detención por encontrar algunas irregularidades en la misma, da por concluida la audiencia y ordena la inmediata libertad del procesado bajo las reservas de ley. Esto no significa una sentencia absolutoria ni un auto de sobreseguimiento, simplemente el proceso seguirá con el imputado en libertad. En el segundo escenario, en el que el juez ratifica la legal detención, la audiencia continuará y dará uso de la palabra al agente del Ministerio Público. Número 9. El agente del Ministerio Público formulará la imputación indicando los hechos. La forma de intervención del imputado en el delito siguiendo las reglas de tiempo, lugar y modo. El nombre del acusador. Asimismo, el MP podrá mencionar la existencia de datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Todo esto con la finalidad de que el imputado y su defensor tengan conocimiento y acceso a la misma. 10. Una vez que el Ministerio Público concluya, el juez de manera oficiosa o a petición del defensor podrá hacer preguntas para que el Ministerio Público precise su petición. Número 11. El juez preguntará al imputado si entendió los hechos y si desea declarar o guardar silencio. Si el imputado desea declarar, podrá hacerlo de forma libre o con base a las preguntas. Número 12. El juez dará uso de la palabra al Ministerio Público para que éste solicite un auto de vinculación a proceso, debiendo acreditar, por supuesto, los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito en cuestión, así como la probable responsabilidad del imputado en el delito en cuestión. Número 13. El juez dará el uso de la palabra al abogado defensor para que exponga lo que a sus intereses convenga en torno al pedido de vinculación a proceso, recordando que si el hecho delictuoso puede ser explicado de dos o más maneras, disminuye la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en él, dando con ello más probabilidad de que se dicte un auto de no vinculación al proceso. Número 14. El juez comunicará al imputado su plazo de 72 horas que tiene para resolverse su situación jurídica, contadas a partir de que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, recordando que dicho plazo puede duplicarse a petición del abogado. Si el juez dicta un auto de no vinculación a proceso, se dejan sin efecto las medidas cautelares. Con ello, el Ministerio Público tiene seis meses para continuar su investigación y podrá apelar el auto de no vinculación a proceso sin efecto suspensivo. Pero si el juez dicta un auto de vinculación a proceso, se dejan subsistentes las medidas cautelares y se fija una fecha para el cierre de la investigación, pudiendo el abogado apelar este auto sin efecto suspensivo. Siguiendo este camino, el juez otorgará el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que solicite una medida cautelar como lo puede ser la prisión preventiva. Después de esto, el juez otorgará el uso de la palabra al abogado para que manifieste lo que a sus intereses convenga respecto a la medida cautelar. 15. El juez resuelve si impone o no la medida cautelar y da por concluida la audiencia, pudiendo las partes solicitar una copia de dicha audiencia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Ya saben que si les gustó, lo pueden compartir con todos sus amigos en Facebook, compartirlo en demás redes sociales y darle me gusta y dejarme aquí sus comentarios evitando groserías y vulgaridades. No olvides seguirme en Twitter como arroba dollarsax y darle like a mi página de Facebook que la encontrarás como Dollar Full Power. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bye.